Aún cuando el Estado es el primer respondiente ante la protección de quienes ejercen el periodismo, los medios de comunicación deben manejar autonomía en el manejo de este tipo de temas orientados a la seguridad de los equipos periodísticos. El canal comunitario TV San Jorge ha sido tenido en cuenta por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa, haciendo parte de un selecto grupo de medios de comunicación para capacitar a su personal de producción propia, el cual está expuesto a los riesgos propios de la profesión. Para nosotros es muy importante trabajar con medios comunitarios, básicamente porque los canales de este tipo son importantes para la gente, generan una cohesión en términos sociales y a partir de ello, digamos, como fortalecer la protección, tiene que ver y está muy vinculado con su relación con las personas y la comunidad. Entonces, de alguna forma este experimento tiene que replicarse, digamos, con otros medios comunitarios del país. Para la Fundación para la Libertad de Prensa ha sido satisfactorio trabajar con el canal comunitario TV San Jorge Empresa, que ha mostrado compromiso para salir adelante en temas de libertad de prensa y protección a sus equipos periodísticos.